El coronavirus ha trastornado el deporte, pero tras la conclusión de la tercera ronda, la transmisión oficial captó el insólito momento en el que el español recibe la noticia, la reacción de decepción de Ram es evidente e inclusive John Ram, with a 6 shot lead at Memorial, Fintz out after his RUND that is tested positive for COVID-19, that means he has to withdraw. As the leader by 6, Ram, que defendía el título logrado el año pasado en Moirfield Village, Dublín, Ohio, iba a arrancar la última ronda del domingo con seis golpes de ventaja sobre los estadounidenses Patrick Cantlay y Colin Morikawa, el torneo es tan importante que inclusive el segundo recibía un premio de un millón de dólares, además contó con presencia colombiana, pues estaban participando los colombianos. PSPGA explicó que el pasado lunes se notificó a Ram que, debido a que tuvo un contacto próximo con una persona contagiada de coronavirus, solo podía competir en el memorial bajo un protocolo de seguridad reforzado que incluía exámenes diarios y un acceso restringido a las instalaciones bajo techo. La prueba de confirmación también fue positiva, lo que fue notificado a Ram inmediatamente después de concluir su espectacular tercera ronda, Ram está ahora en aislamiento, y tendrá que permanecer en aislamiento hasta el martes 15 de junio. Avanzó PGA, el positivo de Ram es el cuarto registrado en torneos de PGA, y el primero asintomático, desde que hace un año se reanudó el circuito tras el parón por el coronavirus. Detalló, esta inesperada retirada da al traste con una brillante actuación de Ram en el memorial, donde se perfilaba para convertirse en el primer golfista en revalidar título desde que Tiger Woods coleccionó tres trofeos seguidos entre 1999 y 2001. Ram, de 26 años, se había hecho el sábado con el liderato en solitario con un estratosférico hoyo en uno, AC y un torrente de verdis en el cierre de la tercera ronda. El ex número uno mundial tuvo una maratónica jornada en la que primero concluyó los hoyos pendientes de la segunda ronda, suspendida el viernes por falta de luz cuando Ram y Cantli eran colíderes. En la mañana, el ex número uno mundial concluyó el recorrido con 64 golpes y un acumulado de 198, 18 bajo par, a seis golpes de distancia de Cantli y Morikawa y a nueve de Scottie Schaeffler y Brandon Gaze. Ram, que sigue sin coronar su carrera con un torneo de Grand Slam, perseguía su sexta victoria en PGA y la primera desde el BMW Championship del pasado agosto. Resultados tras tercera ronda del memorial turnamente la PGA, par 72, 198, John Ram, ESP, 6965, 64204, Colin Morikawa, USA, 667266, Patrick Cantlay, USA, 6967, 68207, Brandon Grace, RSA, 687267, Scotty Schaeffler, USA, 67, 71, 69210, Max Oma, USA, 69, 69, 72211, Patrick Reed, USA, 71, 71, 69, Kim Siggu, KOR, 7370, 68, Lucas Gerber, AUS, 71, 69, 71, Carlos Ortiz, MEX, 71, 68, 72212, Aaron Wise, USA, 7270, 70, Sanel Ouri, IRL, 69, 71, 72, Baum Taylor, USA, 69, 72, 71, Kim Herman, USA, 72, 68, 72, Sander Saufele, USA, 68, 70, 74213, Adam Scott, AUS, 74, 68, 71, Antoine Rosner, FRA, 72, 72, 69, BOA, USA, 68, 73, 72, asterisco con información de AFP. AUS, 74, 68, 73, 76, 72, 1,강, Arizona, falsehood, P Collarde, California, 45,ام 99, 48, 79,oker, 2, 1, П Ra, 72, 74, 78, 72, 77, 77, 73, verset por Q, Axe, 63, 75, 79, 74, 74, 78, 79, 78, 75, 75, 79, 75, 75, 79, 80, 54, 71, 78, 79, Texas, 61, 79, 76, 78, 85, 87, 88, 78, 70, 79, 79, Y社, 79, 79, 80, 71, 88, 80, 79, 79, 79, 80, 79, 80, 80, 80, 51, 81, 79, 80, 79, 80, 79, 80, 79, 78, 80. 77, 79, 80, 79, 82, 80, 78, 81, 81, 88, 80, 99, 80. 96, 80, 79, 81, 81, 82, Gracias por ver el video.